Siete leguas Se paraba y relinchaba Siete leguas El caballo Que Villama se estimaba En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Ahí combatió forma La brigada Bracamontes En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Oye tú Francisco Villa Que dice tu corazón Ya no te acuerdas valiente Que atacaste paredón Ya no te acuerdas valiente Que tomaste a torreón Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Arriba Villa muchachos Pongan la metralladora Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Ya vino Francisco Villa A quitarles la pantera Ya vino Francisco Villa A devolver la frontera La frontera Te acuerdas mil noches En el vida Tocando la mía De la frontera Que encontrast a la frontera